El mandatario y los angileños arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez dio a conocer algunas medidas que se llevarán a cabo en el municipio durante esta temporada de sembrina. Primero que todo el alcalde aclaró el rumor que viene circulando en algunas redes sociales en donde informan que bares y restaurantes deberán cerrar en estas festividades. No, esto es falso. El gobierno nacional sigue siendo persistente en lo que no se puede aperturar son discotecas y no se puede dar permiso para aglomeraciones. Y lo que tiene que ver con restaurantes y bares tiene que ser a través de las pruebas piloto que se han solicitado. Usted sabe que los municipios lo hicimos y en las cuales fueron aprobados pero que cumplan con todos los elementos de seguridad. Y estamos haciendo el llamado y quiero llamar la atención en ese especial a que nos cumplan el sello de seguridad que le estamos entregando porque establecimiento que no cumpla lo vamos a sellar. Ya nos ha tocado sellar algunos y no nos va a temblar la mano. El burgo maestro invita a la comunidad a seguir utilizando las medidas de autoprotección especialmente en estos momentos en donde las cifras de contagiados en el municipio ha vuelto a subir en los últimos días. Igualmente informa sobre el decreto del toque de queda que se implementará en el departamento. Está de lunes a viernes de 11 a 5 de la mañana y los fines de semana de 12 a 5. Es decir, aumentamos una horita los fines de semana para dar garantías a los comerciantes de que la economía fluya. Por eso estas restricciones, vuelvo y repito, entre semana va a ser de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y sábados, domingos y festivos de 12 a 5. Sigue el pico y cédula. Hemos estado hablando con la Policía Nacional de más operativos porque eso es lo que está pidiendo la ciudad, a gritos. Seguimos con la indisciplina ya menor, estamos en un avance de indisciplina del 5, hemos bajado al 3 pero sigue siendo alta. Es que en San Gil el 3% de 60.000 habitantes son 1.800 ciudadanos que no utilizan adecuadamente los tapabocas. Uno va por las calles y los tapabocas los utilizan bien en el cuello, no guardan a distancia social.